No conocí a mi abuelo Feliciano Rodríguez de Santa Cruz. Murió unos meses antes que yo llegara a vivir a su casa. Le dio una apoplejía cuando estaba sentado a la cabecera de la mesa en un banquete en su mansión de Knob Hill, atragantado por un pastel de venado y vino tinto francés. Lo recogieron del suelo entre varios y lo recostaron moribundo en un sofá con su hermosa cabeza del príncipe árabe sobre el regazo de Paulina del Valle, quien para darle ánimo le repetía No te mueras Feliciano, mira que las viudas no las convida nadie. Respira hombre, si respiras te prometo que hoy sin falta le quito el pestillo a la puerta de mi pieza. Cuentan que Feliciano alcanzó a sonreír antes de que el corazón le reventara en sangre. Existen innumerables retratos de aquel chileno fornido y alegre. Es fácil imaginarlo vivo porque ninguno está posando para el pintor o para el fotógrafo. En todos da la impresión de haber sido sorprendido en un gesto espontáneo. Se reía con dientes de tiburón, gesticulaba al hablar, se movía con la seguridad y petulancia de un pirata. A su muerte Paulina del Valle se desmoronó. Fue tal su depresión que no pudo asistir al funeral ni a ninguno de los múltiples homenajes que le rindió la ciudad. Como sus tres hijos estaban ausentes, le tocó al mayordomo Williams y a los abogados de la familia hacerse cargo de las exequias. Los dos hijos menores llegaron unas semanas más tarde, pero Matías andaba en Alemania y con la excusa de su salud no apareció para consolar a su madre. Por primera vez en su vida Paulina perdió la coquetería, el apetito y el interés en los libros de contabilidad. Rehusaba salir y pasaba días en la cama. No permitió que nadie la viera en esas condiciones. Los únicos que supieron de su llanto fueron sus mucamas y Williams, quien fingía no darse cuenta, limitándose a vigilar a prudente distancia para ayudarla si se lo pedía. Una tarde se detuvo por casualidad frente al gran espejo dorado que ocupaba media pared en su baño y vio en lo que se había convertido, una bruja gorda y desarrapada, con una cabecita de tortuga coronada por una mata de greñas grises. Dio un grito de horror. Ningún hombre en el mundo, y menos feliciano, merecía tanta abnegación, concluyó. Había tocado fondo. Era hora de dar una patada en el suelo y elevarse otra vez a la superficie. Tocó la campanilla para llamar a sus mucamas y les ordenó que la ayudaran a bañarse y le trajeran a su pelóquero. A partir de ese día se repuso del duelo con voluntad de hierro, sin más ayuda que montañas de dulces y largos baños de tina. La noche solía sorprenderla con la boca llena y sumida en la bañera, pero no volvió a llorar. Para navidad emergió de su reclusión con varios kilos de más y perfectamente compuesta. Entonces comprobó, sorprendida, que en su ausencia el mundo siguió rodando y nadie la había echado de menos, lo cual fue un incentivo más para ponerse definitivamente de pie. No permitiría que le ignoraran. Decidió. Acababa de cumplir 60 años y pensaba vivir unos 30 más, aunque más no fuera para mortificar a sus semejantes. Llevaría luto por unos meses. Era lo menos que podía hacer por respeto a Feliciano, pero a él no le gustaría verla convertida en una de esas viudas griegas que se entierran en trapos negros por el resto de sus vidas. Se dispuso a planear un nuevo guardarropa en colores pasteles para el año siguiente y un viaje de placer por Europa. Siempre quiso ir a Egipto, pero Feliciano opinaba que ese era un país de arena y momias donde todo lo interesante había sucedido 3000 años antes. Ahora que estaba sola podría realizar ese sueño. Pronto se dio cuenta, sin embargo, cuánto había cambiado su existencia y cuán poco la estimaba la sociedad de San Francisco. Toda su fortuna no alcanzaba para hacerse perdonar su origen hispano y su acento de cocinera. Tal como había dicho en broma, nadie la convidaba. Ya no era la primera en recibir invitación a las fiestas, no le pedían que inaugurar un hospital o un monumento. Su nombre dejó de mencionarse en las páginas sociales y apenas la saludaban en la ópera. Estaba excluida. Por otra parte resultaba muy difícil incrementar sus negocios, porque sin su marido no tenía quien la representara en los medios financieros. Hizo un cálculo minucioso de sus haberes y se dio cuenta de que sus tres hijos votaban el dinero más rápido de lo que ella podía ganarlo. Había deudas por todas partes y antes de fallecer Feliciano había hecho algunas inversiones pésimas sin consultarla. No era tan rica como pensaba, pero estaba lejos de sentirse derrotada. Llamó a Williams y le ordenó contratar un decorador para remodelar los salones, un chef para planear una serie de banquetes que ofrecería con motivo del año nuevo, un agente de viaje para hablar de Egipto y un sastre para planear sus nuevos vestidos. En eso estaba reponiéndose del susto de la viudez con medidas de emergencia cuando se presentó en su casa una niña vestida de popelina blanca con un bonete de encaje y botitas de charol de la mano de una mujer de luto. Eran Elisa Somers y su nieta Aurora, a quienes Paulina del Valle no había visto en cinco años. Aquí le traigo a la niña, tal como usted quería, Paulina, dijo Elisa tristemente. Dios santo, ¿qué pasó?, preguntó Paulina del Valle pillada de sorpresa. Mi marido ha muerto. Veo que las dos somos viudas, murmuró Paulina. Elisa Somers le explicó que no podría cuidar a su nieta porque debía llevar el cadáver de Tao Xien a China, tal como se lo había prometido siempre. Paulina del Valle llamó a Williams y le ordenó que acompañara a la niña al jardín para mostrarle los pavos reales mientras ellas hablaban. ¿Cuándo piensas regresar, Elisa?, preguntó Paulina. Puede ser un viaje muy largo. No quiero encariñarme con la niña y dentro de unos meses tener que devolvérsela. Se me partiría el corazón. Le prometo que eso no sucederá, Paulina. Usted puede ofrecer a mi nieta una vida mucho mejor de la que yo puedo darle. No pertenezco a ningún lugar. Sin Tao, carece de sentido vivir en Chinatown. Tampoco calzo entre americanos y no tengo nada que hacer en Chile. Soy extranjera en todas partes, pero deseo que Lai Ming tenga raíces, una familia y buena educación. Corresponde a Severo del Valle, su padre legal, hacerse cargo de ella, pero está muy lejos y tiene otros hijos. Como usted siempre quiso tener a la niña, pensé que... Hizo muy bien, Elisa, la interrumpió Paulina. Paulina del Valle escuchó hasta el final la tragedia que se había abatido sobre Elisa Somers y averiguó todos los detalles sobre Aurora, incluyendo el papel que jugaba Severo del Valle en su destino. Sin saber, por el camino se evaporaron el rencor y el orgullo y se encontró conmovida abrazando a esa mujer a quien momentos antes consideraba su peor enemiga, agradeciéndole la generosidad increíble de entregarle a la nieta y jurándole que sería una verdadera abuela, no tan buena como seguramente ella y Tao Xien habían sido, pero dispuesta a dedicar el resto de su vida a cuidar y hacer feliz a Aurora. Esa sería su primera misión en este mundo. Lai Ming es una chica lista. Pronto preguntará quién es su padre. Hasta hace poco creía que su padre, su abuelo, su mejor amigo y Dios eran la misma persona, Tao Xien, dijo a Elisa. ¿Qué quiere que le diga si pregunta? Quiso saber Paulina. Dígale la verdad, eso siempre es lo más fácil de entender, le aconsejó a Elisa. ¿Que mi hijo Matías es su padre biológico y mi sobrino Severo es su padre legal? ¿Por qué no? Y dígale que su madre se llamaba Lynn Somers y era una joven buena y bella, murmuró Elisa con la voz quebrada. Las dos abuelas acordaron ahí mismo que para evitar confundir aún más a la nieta convenía separarla definitivamente de su familia materna, que no volviera a hablar chino ni tener contacto alguno con su pasado. A los cinco años no hay uso de razón, concluyeron. Con el tiempo la pequeña Lai Ming olvidaría sus orígenes y el trauma de los hechos recientes. Elisa Somers se comprometió a no intentar ninguna forma de comunicación con la niña y Paulina del Valle a adorarla como lo hubiera hecho con esa hija que tanto deseó y no tuvo. Se despidieron con un breve abrazo y Elisa salió por una puerta de servicio para que su nieta no la viera alejarse. Gracias por ver el video.